Amigos, como pueden ver, compartiendo una manera sencilla de reciclar plásticos y convertirlos en adoquines de plástico casero para decorar un jardín para adoquinar algún espacio. En esta ocasión saludamos a don Héctor Cubas, un amigo que produce unos deliciosos cereales, pero ¿qué hacemos con las fundas? Esa es la gran pregunta, pues las convertimos en adoquines y en distintas figuras para darle un segundo uso a los plásticos. En Cuba produce trigo nuclear y maíz nuclear con deliciosa miel de abeja, especial para los seres humanos, para los niños. Sin embargo, las fundas, pues las damos un segundo uso, ¡qué maravilla! Las derretimos de forma casera y las convertimos en bloques que les vamos a mostrar a continuación. Bloques de plástico para dar un segundo uso. Ahí están los teléfonos de nuestro amigo, si quieren para negocio, es excelente el negocio, buena la rentabilidad y excelente el producto. Y los rehusamos, por supuesto. Estos son los bloques que hemos obtenido. Pueden ser también hexagonales o largos o cuadrados, como quieras. Cuando sale de la primera fase, queda así, y así lo solucionamos. Hemos obtenido de este lado, de manera que volvemos a ponerlo así. Y así, el...